formación de fútbol porque en Cruz Azul esperan poder ganar sus últimos cuatro partidos, como le comentaba, esperar resultados y meterse al famoso play-in, es decir, al repechaje se nota muy complicado tomando en cuenta que en trece jornadas la máquina solo ha sumado tres victorias, pero bueno, en el interior confían en cerrar de la mejor manera la fase regular. Escuchemos lo que dijo Joaquín Moreno, el técnico, el sábado pasado al perder dos uno ante Tigres. Lógico que no, pues te duele porque al final sabes el esfuerzo que hicieron, todo el esfuerzo que haces también, pues bueno, es, te duele y te quedas con eso cuando no obtienes lo que el esfuerzo que tú crees que se merecía, creo que se había hecho un buen partido y como bien mencionas tú, creo que de última el empate hubiera sido lo, creo que lo justo, pero también sabemos que tanto la vida como el juego así es y esto hasta que no termina el partido tienes que estar con la atención que debes de estar y al final, bueno, pues también como un equipo como Tigres, tú no le puedes obsequiar y regalar absolutamente nada.